Sabemos que, para ganar dinero, hacen falta conocimientos y experiencia, muchos que resultan vitales, totalmente esenciales para el desenvolvimiento millonario. Pero hay muchas que no te enseñan ni en la escuela ni en la vida que podrían acabar siendo las más importantes. Por eso mismo, hoy te enseñaremos todas esas claves millonarias que nunca te enseñan. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Conozca sus ingresos. Comencemos con uno simple. Para administrar adecuadamente su dinero, primero debe desarrollar una sólida comprensión de cuánto ingresa cada semana, mes o año. También debe saber de dónde viene, cuándo lo recibirá, etc. Conocer estos conceptos básicos también lo ayudará a determinar cuán confiables son sus ingresos, cuánto de ellos son activos, de un trabajo o pasivos, como de propiedades de alquiler. Solo después de comprender sus ingresos puede tomar decisiones sobre el pago de deudas, inversiones u otra planificación a largo plazo. Número 2. Establecer un presupuesto. Si está aquí, probablemente sea porque está tratando de tomar el control de sus finanzas y ponerse en el camino hacia la independencia financiera. ¿De qué otra manera vas a hacer eso si no sabes si tus gastos son apropiados en relación con tus ingresos? Administrar con éxito su dinero requiere hacer un presupuesto. Puede ser informal, incluso solo una lista mental de las cosas en las que gasta dinero cada mes y una estimación de cuánto gasta en esas cosas. Pero tendrá mucho más éxito si registra su presupuesto en papel y se responsabiliza cuando gasta demasiado. La gente dice que siempre debes vivir dentro de tus posibilidades, pero la gente de la comunidad FIDE sabe que el verdadero secreto es vivir por debajo de tus posibilidades. Hacer un presupuesto es como te aseguras de que lo estás haciendo. Número 3. Mantenga un balance personal. Para administrar su dinero a largo plazo, especialmente si está planeando jubilarse o tratando de lograr la independencia financiera, es importante hacer un seguimiento de cuánto hay. Por lo tanto, cree una lista de todos sus activos y pasivos, deudas y sea integral. Haga esto por separado de su presupuesto que registra ingresos y gastos, ya que este es un documento que debe consultar con menos frecuencia. Tener un balance personal lo ayuda a reunir una imagen completa de sus activos y deudas en un solo lugar. Actualizarlo con el tiempo lo ayuda a estar al tanto de sus circunstancias financieras y lo ayudará a asegurarse de que las cosas vayan en la dirección correcta, que los activos crezcan y los pasivos se reduzcan. Número 4. Crea un fondo para días lluviosos. Todo el mundo sabe que necesita ahorrar e invertir para la jubilación, pero también es importante mantener algunos ahorros en un fondo para emergencias y mantener esos fondos separados de las cuentas que usa para pagar sus facturas. Al reservar dinero, no desea que su fondo de emergencia sea demasiado grande, pensado que obviamente es un buen problema. Querrá asegurarse de que está invirtiendo sus ahorros para obtener un rendimiento y el dinero que se encuentra en un fondo de emergencia no obtendrá un gran rendimiento. Sin embargo, aún es mejor tener algunos meses de ingresos fácilmente accesibles para que tenga suficiente para cubrir costos médicos o de reparación de automóviles inesperados. Número 5. Maximice su coincidencia. Si tiene un trabajo de tiempo completo y su empleador ofrece un plan de jubilación, asegúrese de participar. Si nada más, esto le ayudará a reducir su obligación tributaria. Más importante aún, si su empleador iguala las contribuciones de los empleados, debe contribuir al menos lo suficiente para obtener la igualación completa. La igualación del empleador es, de lejos, el mejor rendimiento garantizado que obtendrá, un rendimiento instantáneo del 50% al 100% de sus contribuciones, según los detalles de su plan. Es dinero gratis. Si bien debe contribuir lo suficiente para maximizar su igualación, eso no significa que deba excederse en las contribuciones al plan de jubilación. Por un lado, las contribuciones anuales de los empleados tienen un tope de alrededor de 2,000 por año, incluso menos para ciertos tipos de planes. Y no olvide que participar en un plan de jubilación significa guardar dinero en una cuenta hasta los 59 años y medio. Pagarás una multa si retiras dinero antes de esa fecha. Número 6. Hablar de dinero. La gente odia hablar de dinero hoy. Hablarán de política, religión y si un perrito caliente es o no un sándwich antes de hablar de dinero. Y, sin embargo, cada uno de nosotros está en un viaje financiero. Entonces, ¿por qué no hablar de eso? Hablar de dinero te ayuda a ampliar tu perspectiva, obtener nuevos conocimientos y generar nuevas ideas. Más que nadie, lo más importante es discutir sus finanzas con su pareja. Tienes que hacerlo para formar planes financieros coherentes, trazar un mapa y desarrollar objetivos compartidos. También les permite ser honestos entre sí, para asegurarse de que están trabajando juntos para lograr esos objetivos compartidos y siguiendo el presupuesto que desarrollan juntos. Número 7. Use la deuda sabiamente. Las deudas pueden ser una parte inevitable de la vida, por ejemplo, si desea comprar una casa. Pero también es casi imposible lograr la independencia financiera si tiene muchas deudas. Las deudas aumentan su costo de vida mensual. Incluso un préstamo de 10 mil dólares amortizados en 30 años le costará más de 500 dólares por mes. Y, la deuda a menudo se agrava. Una vez que tienes un poco, es fácil asumir más y más. Por lo tanto, es mejor ser extremadamente cuidadoso al decidir si endeudarse y evitarlo siempre que sea posible. Una buena regla general es asegurarse de que su deuda total sea menor que el valor total de sus activos, pero si está tratando de lograr la independencia financiera, lo mejor es ser aún más conservador. Número 8. Realice un seguimiento de su puntaje de crédito. A riesgo de ser redundante, la deuda a veces es inevitable. Y, si bien no recomendamos el uso excesivo de la deuda, debe saber que puede obtener financiamiento cuando sea necesario, por ejemplo, para aprovechar una oportunidad de inversión o realizar otra compra sin tener que liquidar inversiones. El seguimiento de su crédito también ayuda a asegurarse de que no haya olvidado ninguna deuda y que todas sus cuentas estén al día. Número 9. Invierte en ti mismo. ¿Demasiado cliché? Bueno, no solo nos referimos a gastar en cosas como títulos o certificaciones, aunque también nos referimos a esas cosas, pueden aumentar drásticamente su potencial de ingresos. También queremos decir simplemente leer libros y aprender nuevas habilidades. Este tipo de cosas mantienen tu mente aguda. También pueden abrir nuevas oportunidades o ayudarlo a reconocer las oportunidades existentes. Además, invertir en su propio crecimiento lo ayuda a administrar mejor su dinero al no desperdiciarlo en cosas que no importan. Pregúntele a cualquier persona que esté trabajando en un título avanzado y le dirá que no hay mucho tiempo para derrochar dinero cuando intenta equilibrar el trabajo, la tarea y los exámenes. Número 10. Conoce tus límites. Mucha gente piensa que administrar su dinero de manera efectiva significa hacer todo por sí mismos y no pagar por ayuda, pero eso no siempre es cierto. Claro, hacer las cosas usted mismo puede ser una excelente manera de ahorrar algo de dinero si tiene confianza en sus habilidades. Pero, si hacerlo le quitará tiempo de actividades más rentables o podría causar daños que aumentarán el costo de las reparaciones posteriores, llame a un profesional. Esto también se aplica directamente a sus finanzas. Si se siente seguro al declarar sus propios impuestos, hágalo. Pero, si lleva mucho tiempo o no está seguro de sus habilidades, busque un CPA que lo ayude. Si desea ayuda para administrar su cartera o incluso alguien con quien intercambiar ideas, busque un asesor financiero cuyo aporte valore. Número 11. Cuida tus prioridades. A riesgo de sonar sermonador, la glotonería es costosa. Como alguien que pasó toda su veintena con una vida social activa, creo que puedo decir con confianza que el consumo excesivo o incluso regular de alcohol es costoso tanto para la salud como para el bolsillo. Así que, por supuesto, date un gusto y diviértete con amigos, pero no te ceras. Hacerlo no solo es un gasto directo, sino que también puede generar problemas peores y más costosos, como un DUI. Número 12. Compra calidad. Cuando las personas compran, generalmente consideran el costo al tomar una decisión de compra y también deberían hacerlo. Y, si bien el costo es importante, la gente olvida que cualquier ahorro se elimina rápidamente si tienen que reparar o reemplazar cosas. Por lo tanto, sea consciente del costo, pero intente comprar cosas que no se rompan todo el tiempo. Puede costar un poco más por adelantado comprar cosas bonitas, pero no cuando se tiene en cuenta el costo de reparar o reemplazar siempre artículos de menor calidad. Pero también tenga en cuenta que comprar calidad es diferente de comprar una etiqueta. Los productos de diseñador casi nunca valen la pena. Se ven bien ahora, pero estarán raídos o pasados de moda en dos años. Es difícil lograr la independencia financiera cuando estás constantemente persiguiendo las últimas modas. En su lugar, encuentre alguna otra forma de dirigir sus esfuerzos que sea más productiva o al menos costosa. Número 13. El valor de un solo dólar. Una de las lecciones más importantes que los niños deben aprender es el valor de un dólar. Muéstrele a su hijo el valor de un dólar dividiendo los gastos diarios en fracciones y porcentajes. Por ejemplo, explique que el 10% de un artículo en la tienda cuesta 10 centavos, mientras que el 20% del artículo cuesta 20 centavos. Número 14. Ganar intereses sobre el dinero. Otra lección de dinero importante es aprender a ganar intereses sobre el saldo de su cuenta de ahorros. Muéstrele a su hijo cómo su dinero puede crecer con el tiempo si lo mantiene en una cuenta que genera intereses en lugar de gastarlo de inmediato o guardarlo debajo de un colchón en algún lugar. Incluso es posible que desee abrir una cuenta de ahorros para la universidad para ellos una vez que lleguen a la edad adulta y comiencen a trabajar a tiempo completo para que puedan ahorrar para la matrícula escolar y otros gastos de educación más adelante en la vida. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya sobre lo que nunca le enseñaron, pero necesita en su vida millonaria. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.